¡Suscríbete al canal! Y se llama Entre Pancho y Pancho Bien, está tocada en un acordeón de Mi en el tono de Re Mayor Yo voy a modificar las pisadas para poder tocarla en un acordeón de Sol En el tono original que es el tono de Re como les dije Entonces vamos a estarla tocando en el tono original Si con estas pisadas la tocas en un acordeón de Sol como ya les dije vamos a estar en el tono de Re En un acordeón de Fa estaríamos en el tono de Do Y en un acordeón de Mi estaríamos en el tono de Si Bien, la primera parte sería aquí Empezaríamos aquí en la octava de Re Lo tocamos dos veces Después que hacemos Re Vamos a hacer el acorde completo que sería aquí Arpegiado Re Fa sostenido Y La Con estos dedos Fa sostenido Y La Después nos vamos a ir aquí a Fa sostenido Con un deslice aquí en Fa Y quedamos aquí en Fa sostenido Entonces quedaría Ya que hacemos en Fa sostenido Vamos a ir a Mi Sería Fa sostenido Mi Después haríamos Re Do sostenido Si La en notas sencillas Y caemos en el acorde de Re En su primera inversión Es decir Tocábamos antes aquí el Re En la forma original Y vamos a invertir el Re de aquí Hacia acá Tocamos aquí Entonces sería Fa Mi Re Do sostenido Re Lo pueden tocar con estos dedos O lo pueden tocar con estos dos Do sostenido Yo lo recomiendo con esto Si La Y el acorde Entonces sería Un poquito más rápido Otra vez Después hacemos esto Igual Nada más que ahora vamos a hacer Vamos a hacer Mi Re Do sostenido Re Y caemos en Mi Podemos hacer un desliz aquí de Re A Mi O igual aquí Entonces sería Otra vez Mi Re Do sostenido Re Y caemos en Mi Y caemos en Mi Entonces sería Otra vez Mi Re Do sostenido Re Y Mi Y ya con la otra parte Sería así Y ya todo junto Sería Después haríamos esto Ok Aquí en Mi Fa sostenido Y Sol Podemos hacer un desliz de Fa sostenido Entonces sería Trino en Fa sostenido Mi Re Re Ya que caemos aquí en Re Vamos a hacer Do sostenido Aquí Es Do sostenido Y Mi Para hacer la tercera De Do sostenido Hacemos Si Re Y caemos en Do sostenido Entonces sería Otra vez Sol Do sostenido Mi Re Do sostenido Si Re Y caemos en Do sostenido Entonces sería Chequen con que dedos Lo hago yo Después haríamos esto Vamos a tocar aquí en Mi Para completar la sexta de Do sostenido Así Re Mi 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 Después haríamos Aquí en Re Re Mi 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 Re Otra vez Re Después haríamos Trino aquí en Fa sostenido Con Sol Fa sostenido Y Sol Rápido Después hacemos Mi Y caemos en Re Entonces sería Algo así Así Aquí sería Bien Otra vez Despacito Es el último Arreglo Y ya un poquito Más rápido Y después haríamos El arreglo Que sería Este Ok Haríamos aquí en Re Fa sostenido Y lo vamos a ir hasta así La Sol Fa Fa sostenido Ok Y en cuanto caemos Vamos a hacer Vamos a hacer En Re Trino en Fa Y Re Trino en Fa Y Re Lo hacemos tres veces Y después haríamos Otra vez Lo que ya vimos Pero ahora vamos a hacer En Mi Y caemos en Re Entonces sería Despacito Re Fa sostenido Si La Sol Fa sostenido Nos apoyamos Aquí en Re Otra vez Un poquito Más rápido Y ya un poquito Más rápido Sería Y eso sería Todo el adorno Ahora lo voy a tocar Aquí con el metrónomo Un poquito más Despacio Para que le puedan agarrar Más o menos Para que se den una idea Yo la intro La toqué a 163 beats Y la voy a estar Tocando a 140 Por si tienen alguna duda Que puedan sacarla Please Este Ahí va Nada más para que se den una idea Que Deja Bien, el primer adorno sería ahí Cuando recién inicia Entre pancho y pancho Y vamos a hacer esto Fa sostenido Fa Fa sostenido Fa Mi Y caemos en el acorde de re Entre pancho y pancho Se hace un alboroto Ese sería el segundo Sería aquí el acorde de re Aquí de re Fa sostenido La Y re Do sostenido Mi Re Y caemos en fa sostenido Entonces sería Ya los dos juntos sería Aquí El siguiente es aquí Pero que este pancho No ocupa de otro Ok, sería la Perdón Si Re Si Fa Mi Mi bemol Y caemos aquí en la nota de re Pero que este pancho No ocupa de otro Bien, este sería el siguiente Sería adorno para la Sería aquí Despacito Fa sostenido Mi Re Do sostenido Sería luego aquí en si Para caer en la La Después seríamos La Si Y do sostenido Entonces sería otra vez Fa sostenido Mi Re Do Do sostenido es Si Después sería otra vez Fa Y ya completo sería Un poquito más rápido Ese sería el siguiente Es para re Es muy parecido al que ya vimos Lo vamos a hacer Y ahora terminamos Y hacemos el arreglito Este Sería aquí en re Trino para fa Mi Y caemos en re Entonces sería Un poquito más rápido Ese sería el siguiente Es el que ya vimos En realidad lo meten La octava más grave Pero nosotros no tenemos El botón de Do sostenido Fácil Ni el de la O sea Nos queda complicado Tocarlo Igual que ellos El de fa sostenido Ya definitivamente No lo tenemos más grave Entonces sería aquí Después haríamos Re Fa sostenido La Si La Sol Y caemos en fa sostenido Entonces ya Junto sería Ese sería El siguiente Bien Se escucha bastante complicado Pero es muy parecido A los que ya vimos Sería la primer parte aquí Ese ya lo vimos Lo vamos a hacer aquí Otra vez Re fa sostenido Si La Sol Fa Mi Y re Después haríamos esto nuevo Ok Sería aquí en re Do sostenido Si Do sostenido Otra vez Re Do sostenido Si La Si La Sol Y caemos en fa sostenido Y caemos en fa sostenido Después haríamos El que ya vimos Sería aquí Es si Trino en la Y después haríamos Aquí Y Y ya junto Quedaría entonces Así Ahí me equivoqué Al último Sería así Y yo le había hecho Entonces sería así Ahí es muy parecido Al que ya vimos Nada más que El adorno del inicio Lo vamos a cambiar Vamos a hacer aquí Aquí Ok Sería aquí El acorde de re Luego la Luego hacemos aquí Bien Otra vez despacito Si Re La Fa sostenido Y re Entonces la Primera parte Sería aquí Fa La Y hacemos Lo que vimos De ahí en adelante Los arreglos son Prácticamente iguales Nada más nos faltaría De ver El final Ese sería El final Sería aquí Re Fa sostenido Mi Sol Fa sostenido La Sol Si La Y después Seríamos aquí En mi Mi Y re Cuando caemos aquí En re Vamos a hacer la escalita De re Desde si Para atrás Si La Sol Fa Sostenido Mi Y re Despacito Por si Tienen alguna duda Ahí va Ahí va Eso es todo Espero que les haya gustado Si es así Ya saben con qué me pueden apoyar Ahí estamos Su compa Jorge Ochoa Échenle un chingo de ganas Al acordeón Saluditos